¿Seguieron raza? Seguimos aquí un ratito más, vinimos, pensé que iban a venir más carros también, pero no, y no vinieron. También vamos a sacarnos un videito aquí para que quede recuerdo para la eternidad de las eternidades en los YouTubies, que estuvimos aquí en esta bonita noche en San Antonio, Texas, ya se la saben, Texas Car Meets and more. Póngale like, póngale subscribe, subscribe, póngale que se noten a los videos, vamos a tratar de sacar videos por lo menos una vez por semana, pues cuando nos dé chance al trabajo, porque seguimos pobres afortunadamente. Y después también les paso unas recetas porque también cocino bien perro, no se crean. Pero sí, este, en buena onda, se los agradeceré mucho, se suscriben, le ponen like, comenten ahí qué onda, si tienen alguna idea, si me quieren regañar porque a veces no me entienden, pues es que la neta luego me hago bolas, trato de decirles qué onda, qué no, y qué sí, y este, pues lo más quiero que se suscriban y que se diviertan conmigo y me den más ideas. Espero que haya un poquito más de contenido aquí en San Antonio, la neta, la neta lo voy a hacer bien, bien sincero. Está medio pedor, no hay mucho, no se organizan, unos arrancan por un lado, otros por otro lado, pero este puede, se puede hacer bien chido, ¿no? Pero vamos a ver si lo logramos, let's make work it to get that, a ver qué onda, y pues vamos a mandar estos videitos en separado porque la neta, pues yo no sé editar videos, ni tengo ni con qué chingos evitarlos, aquí a la, a la rústica, ¿no? Un pinche teléfono, más o menos, y a echarle, porque se trata de divertirnos. Ahí después a ver si encuentro a alguien que sepa, que me ayude, o ver qué onda, y ya se las sabrán. Ya se las sabrán, pues a ver qué seguimos echando.